Más temas en nuestro país, la factura de la energía eléctrica sufre un incremento a partir de este mes. En la siguiente nota les detallamos los motivos de estas alzas. 9% más deberán pagar los salvadoreños por el suministro de energía eléctrica, así lo dio a conocer la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Este incremento a las tarifas entró en vigencia desde el 15 de octubre de este año y permanecerá vigente hasta el próximo 14 de enero de 2024. De acuerdo con la institución, esta alza se debe a una reducción significativa de las lluvias registradas en los meses de julio, agosto y septiembre, lo que afectó la generación de energía hidroeléctrica en el país, también a la utilización de energía térmica que es más cara y a los conflictos geopolíticos internacionales que han afectado la producción y distribución del petróleo y sus derivados. La Dirección indicó que para este trimestre el aumento real en el precio de la energía debía ser del 16.5%, sin embargo, se emplearon mecanismos para evitar que los salvadoreños tuvieran que pagar este alto porcentaje. Además, el subsidio que entrega el Estado a los hogares que consumen menos de 105 kWh de electricidad al mes continuará aplicándose con normalidad. Cabe señalar que en los últimos tres trimestres, los precios de la energía han sufrido diferentes variaciones. Del 15 de enero al 14 de abril se redujeron un 2.56% en promedio. Del 15 de abril al 14 de julio bajaron nuevamente un 4.3%. Mientras que del 15 de julio al 14 de octubre los precios fueron fijados a pesar de una baja en los niveles de agua en los embalses. Fernando Morales, Noticiero Hechos.